Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su página de entretenimiento favorita, Imarginación MX. ¿Por qué se separaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez? La pareja formada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez fue una de las más famosas en el ambiente artístico durante los últimos 20 años. Han protagonizado durante muchos años uno de los romances más sólidos del mundo artístico y sus miles de fanáticos han sido testigos de ello, pero pese a ello, los problemas y las diferencias llevaron a la pareja a ponerle punto final a su matrimonio. Fue el actor cubano quien informó que todo se terminó. Levy, quien ha tenido un gran reconocimiento por su papel en la telenovela Café con aroma de mujer, ha compartido dos décadas junto a la actriz y modelo con quien tiene dos hijos, Christopher Alexander y Kalei Alexandra. Ambos se conocieron en el 2002, cuando fueron parte del reality protagonistas de novela, que fue transmitido por Telemundo. Allí sintieron una gran atracción que unió sus corazones, lo que luego fue traducido en un matrimonio y en el nacimiento de sus dos hijos. ¿Pero por qué se separaron? A continuación, todos los detalles. El inicio del 2022 ha traído grandes sorpresas en el ambiente artístico y un ejemplo de ello es el anuncio que dio el actor William Levy, quien confirmó su separación con la modelo y actriz Elizabeth Gutiérrez. Según reveló el portal People en Español y Divinity, el actor dio a conocer su ruptura amorosa con la madre de sus dos hijos mediante una historia de Instagram, la cual rápidamente fue capturada por diversos medios de comunicación y los fans del actor cubano. La historia de su Instagram decía, queremos dejarles saber que después de pensarlo bien, hemos decidido darle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros dos hijos. Eso nunca va a cambiar, publicó el actor. Por otro lado, el portal La Opinión recordó que durante toda la relación sentimental que ha tenido William Levy con Elizabeth, ha sido mucho en los rumores de una posible infidelidad por parte del actor, situación la cual la pareja pudo arreglar y superar. Mientras que People en Español sostiene que han sido varias las separaciones de ambos artistas, pero que siempre se han mantenido herméticos al respecto y nunca han confirmado ni negado nada de manera oficial. Los distintos medios de comunicación también informaron que al poco tiempo de dicha publicación, William Levy eliminó la historia publicada en su Instagram, aunque luego publicó un mensaje en inglés que se traduce como, estoy listo para dar un nuevo capítulo en mi vida. Algunos consideran esta frase podría ser la confirmación a la aparente separación. Agradecemos mucho tu visita. No olvides de escribirnos cuáles son tus opiniones acerca de estos videos. Y si te ha gustado este canal, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.